...el estadio olímpico contra la triunas, tramandrá el corner, Alex Silva y Diego Romero. Romero va a tirar por aquel sector porque es para un pie izquierdo. Allí está Diego Romero, va a venir el corner para el Deportivo Maldonado, que está empatando 0 a 0 con Boston River. Corner de Romero, saltan varios, la saca el conjunto Boston River por Carlos Valdés. Dejó la pelota para Álvaro López, disparó otro centro más bien largo. La corra buscar Alan Rodríguez, llegó primero el futbolista Alberti, cruzó. Va al toque para Alan Rodríguez, invada, entró, tiro bajo, ¡biene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Machado! ¡Gol de Boston River! Alexander Machado, un gran contragolpe. Manual fantástico después de un corner en contra. Un contragolpe a favor. Lo inició allí con gran velocidad Rodrigo Pérez y Alberti. Cruzaron hacia el medio y llegó a la pelota para que simplemente la empuje Machado a los 21 minutos de juego, decretando la apertura del score para Boston River. Boston River 1, Deportivo Maldonado 0, Machado autor del tanto para el Sastre. Qué bien definida la jugada, impresionante. Habían tres jugadores de Deportivo Maldonado defendiendo y un cambio de frente espectacular. Una combinación ofensiva sensacional para liquidar la jugada. El golazo del Boston River de contraataque en una transición rápida. Sorprende, mal parada la defensa. Y también sorprende al Deportivo Maldonado. ¡Qué es, man es, qué es, man! Con la tensión que va a venir el corner, citando el Estadio Centenario. América contra la tribuna, Colombia. El ejecutante es Alex Silva. Al costadito, la pie y Darias sacaron en corto de Silva para Darias, de Darias para Silva. Silva conectó para Darias cuando rebotó la pelota posteriormente en el futbolista Alberti. Alberti para Alan Rodríguez, corre desesperadamente. Sigue con la pelota Alan Rodríguez. No lo pueden parar, viene el segundo. Avanza Alan Rodríguez, viene el segundo. Tocó al medio, viene, 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 viene. ¡Eeeel! 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 ¡Un gran contragolpe! Fue como ver en replay el tanto del primer tiempo anotado por Machado. Allí tomó la pelota Alan Rodríguez, gestor y pico de contragolpes en velocidad. Cruzó la mitad de la cancha, apiló hombres y entregó la pelota rasante para que simplemente Martín Fernández empuje. Al minuto 34 y decreta el segundo tanto para Boston River que tiene un hombre de menos y que hace un ratito le pitaron un penal polémico. Poco le importó a Fernández que empuja la pelota para marcar el segundo gol. Boston River 2, Deportivo Maldonado 0. El primero Machado, el segundo. Martín Fernández, bonito tanto. La gran virtud del equipo de Boston River es definir en velocidad. Un pase espectacular del número 8. Tremenda jugada de Alan Rodríguez. Figura del partido. Le sirvió los dos goles a Boston River. Qué bien que esperó el momento para pasar la pelota delante de las narices de toda la defensa. Y una definición de campeonato. Un batacazo. Pierde el Deport. Gana el Boston. Getsman es Getsman. Y.